El comisario González Se está interviniendo la justicia, la justicia definirá la veracidad o no de esos cargos que usted dice. ¿Usted presentó alguna denuncia contra González? No, en absoluto. En absoluto. Ahora, cuando el comisario González que está detenido, que está con prisión preventiva, dice desde el juzgado que esto pertenece a una interna policial, ¿Usted cómo lo toma después de haber realizado todas estas investigaciones?